Construcción del tren interurbano México-Toluca, reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica, avance a la fecha 43.4%. Colocación de vía. Se continúa con la colocación del concreto bombeable para el soporte de vía en el kilómetro 27.5. Juntas de dilatación ferroviarias. Con objeto de absorber los movimientos de las estructuras en casos de sismo, se instalarán juntas especiales de dilatación fabricadas en Alemania, denominadas juntas de largo recorrido. Estos dispositivos de alta tecnología se instalan por personal especializado del proveedor europeo. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.5%. Frente 2. Carretera Federal. Continúan los trabajos nocturnos de montaje de capiteles prefabricados de concreto sobre las columnas en este frente. Subestación eléctrica de tracción 2. Se ha terminado el perfilado de taludes en el acceso a la subestación en Coajimalpa. Arteaga y Salazar. Se coló la losa de concreto sobre las primeras cuatro traves, se coló la quinta trave y se preparó la plantilla para el armado de las dos traves faltantes en este frente. Estación Santa Fe. Se realiza el descabece de las pilas de cimentación y se coloca concreto para la plantilla, previa a la colocación del acero de refuerzo de las contratraves para las velidades elevadas. Terminal Observatorio. Se continúa con la perforación de pilas en la cabecera oriente del lado norte para la cimentación de la terminal. El tren interurbano cuenta con innovaciones tecnológicas como el freno regenerativo, que genera energía al momento del frenado. Esta energía se transmite a la línea del suministro para que sea aprovechada por otros trenes en el sistema. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Medidas de mitigación de impacto ambiental. Dentro del proyecto como medida de mitigación al impacto ambiental y previo al inicio de la obra civil, se realizaron actividades de recuperación de suelo orgánico, el cual fue almacenado en puntos específicos bajo el viaducto del tren. Obras inducidas. Se continúan los trabajos de reubicación de la línea de alta tensión en el kilómetro 7. Se construyeron canalizaciones bajo el bulevar Las Torres y se habilitó el marco metálico para la nueva conexión con la subestación eléctrica de CFE. Vía Catenaria y Obra Electromecánica. Avance a la fecha 43.5%. Viaducto 2. Continúan los trabajos de instalación de vía en el kilómetro 27.8% con el colado de plintos de concreto. Estos elementos fueron diseñados con ventanas para permitir el libre escurrimiento y desalojo del agua pluvial. Bitúnel. En el túnel derecho, se lleva un avance del 80% en la instalación de ménsulas y charolas para las instalaciones de señalización, comunicaciones y control de trenes. Se avanza también en la colocación de vía alcanzando 1.000 metros en este túnel. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.5%. Frente 2. Carretera Federal. Se montaron cinco traves prefabricadas en maniobras nocturnas con todas las medidas para la seguridad de los usuarios de la autopista México-Toluca. Subestación eléctrica de tracción 2. Se realizó la maniobra de montaje de los elementos metálicos del pórtico principal para la acometida eléctrica de la subestación. Estación Santa Fe. La estación se ubica dentro del vaso regulador Totolapa, por lo que todas las instalaciones serán construidas sobre columnas de concreto para no afectar el funcionamiento hidráulico del sitio. El tren interurbano será ecológico, rápido y seguro. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Talleres y cocheras. Continúan los trabajos de acabados al exterior e instalaciones al interior de las naves del torno rodero, pintura y túnel de lavado. Viaducto 2. Se construyen los últimos topes sísmicos de este viaducto y se avanza en las preparaciones para las juntas de largo recorrido. Terracerías 3. Se continúa con la instalación del muro de confinamiento mediante tramos prefabricados unidos con castillos colados en sitio. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.5%. Frente 2. Carretera Federal. Se terminaron los montajes de capiteles de este frente. Se continúa con la colocación de traves en maniobras nocturnas. Subestación eléctrica de tracción 2. Se arropan los taludes de los accesos a la subestación con tierra orgánica para facilitar el crecimiento de vegetación que garantice su estabilidad. Arteaga y Salazar. Se tensaron cuatro traves del Cuerpo Oriente y se prepara el armado de las traves 6 y 7. Estación Santa Fe. Continúan los colados de traves de cimentación de la estructura para las vialidades en el costado sur de la estación. Estación Vasco de Quiroga. Esta estación dará servicio a los habitantes del pueblo de Santa Fe, a estudiantes de la Universidad de la Salud, visitantes de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec y personal militar asignado a este sector. Terminal Observatorio. Se continúa con la perforación, armado y colado de pilas de cimentación en el costado norte de la terminal. El tren interurbano estará integrado con otros medios de transporte público para que los usuarios puedan desplazarse fácilmente a los centros de trabajo, hogares, comercios, escuelas y sitios de recreación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Valle de Toluca. El tren interurbano México-Toluca será el primer sistema de transporte masivo en el área metropolitana de Toluca, que aliviará el tráfico y comunicará a los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Metepec, Toluca y Sinacantepec, sumamente congestionado en las horas pico. Talleres y cocheras. Se terminó la vía de acceso al almacén de materiales. Desde el edificio central administrativo se vigilará y controlará el tráfico de trenes en esta zona de mantenimiento y resguardo. Terminal Sinacantepec. Esta terminal contará con un estacionamiento con capacidad para 328 automóviles. Las personas que utilicen el tren interurbano a la Ciudad de México podrán dejar sus vehículos en un lugar seguro mientras realizan su viaje. Terracerías 1. Se avanza en las preparaciones para instalar la primera junta de largo recorrido en el kilómetro 27. Viaducto 2. Continúan los trabajos de instalación de vía en el kilómetro 28.3. Viaducto 4. Se desmontan y retiran los componentes de las autocimbras, despejando el área para los trabajos subsecuentes. Bitúnel. Continúan los trabajos de instalación de vía y colado de plintos de concreto. Esta obra fue designada la obra del año 2020 por la revista Expansión, quien reconoce a los mejores proyectos en la categoría de infraestructura del país. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.5%. Frente 2. Carretera Federal. Se han montado 16 de las 38 traves prefabricadas de este frente en maniobras nocturnas. Estación Santa Fe. Se cuela la primera zapata para la vialidad de acceso que conectará con la avenida Vasco de Quiroga. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Estación Pino Suárez. Esta estación se ubica en el municipio de Toluca, próxima a la terminal de autobuses, por lo que será un nodo de conexión para los viajeros en su camino a la Ciudad de México. Terracerías 1. Continúan las preparaciones para instalar la primera junta de largo recorrido en el kilómetro 27 al inicio del segundo viaducto elevado de 4.7 kilómetros. Viaducto 2. Continúan los trabajos de instalación de vía y colado de plintos de concreto, llegando hasta el kilómetro 28.6. Topes sísmicos. Después de retirar la autocimbra, se prosigue con la construcción de los topes estructurales que garantizan la estabilidad del viaducto en caso de sismo. Viaducto 4. Continúa el desmontaje y retiro de los componentes de las autocimbras en este viaducto. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.5%. Frente 2. Carretera Federal. Se han montado 22 de las 38 traves prefabricadas de este frente. Las 14 traves faltantes serán colocadas en maniobras nocturnas para no afectar al tráfico en horas pico entre la Ciudad de México y Toluca. Subestación eléctrica de tracción 2. Se finalizaron los trabajos de terracerías para el acceso a la subestación y se iniciaron los trabajos de pavimentación. Arteaga y Salazar. Se finalizó el armado y cimbrado de las traves 6 y 7 del paso vehicular. En este punto, el tren pasará por debajo de la vialidad. Las terminales y estaciones del tren interurbano contarán con vigilancia permanente y circuito cerrado de televisión para la seguridad de los usuarios. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gracias. 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 Gracias.